Ambos sabemos que no podemos estar Pero no podemos aguantar las ganas de comernos Imposible controlar Te propongo volver a intentarlo Si te encendía no hay por qué apagarlo Qué rico volverte a ver Pa' que montemos en la disco una loquera Luego chingamos pa' bajar la borrachera Nos escapamos y nadie se entera Ese toto no es de cualquiera Tú me avisas cuando quieras Que te comas bien duro y tú me grites Papi qué rico, mándame la ui Te llego en cinco A ese culo todos los temas le dedico Si se cuentan los videos somos trending en TikTok Rula y tranqui nadie nos vio De mojita la nota subió Lo trago, la pone coqueta Está loquita, quiere que le meta Sin condiciones en todas las posiciones Quiere que yo la detone Chingamos sin condones Chingamos sin condones Sin condiciones en todas las posiciones Quiere que yo la detone Quiere que yo la detone Quiere que yo la detone Tú me avisa cuando quieras Y lo trago que yo la detone Tú me avisas cuando quieras I can't know Gracias por ver el video.